Música Pues desde Carnaval de Morón estamos de vuelta traemos un nuevo coloquio de carnaval con la vista puesta por supuesto al carnaval que está a la vuelta de la esquina que está ahí muy cerquita, el Carnaval 2023 para eso hoy tengo el privilegio desde Carnaval de Morón tenemos el privilegio de tener una agrupación y un programa que personalmente yo tenía muchas ganas ¿por qué? porque tenemos a una de las agrupaciones que desde hace muchos años viene apostando, trayendo frescura en la calle apostando por el carnaval de toda la vida el carnaval sencillo y apostando por el cara a cara el humor en la calle es la agrupación conocida en las ergas carnavaleras como los desentonados ya veremos a qué se atribuye ese acontecimiento en primer lugar ¿cómo estáis? bien 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 bueno como para ir empezando a tomar un poquito de color este coloquio el año pasado yo no recuerdo el nombre iba a ir de brasileñas dándole además un disfraz con un colorido espectacular ¿cómo fue ese año? porque además fue el año un año difícil ¿no? con el tema del COVID ¿qué sé yo? yo lo vi un año para nosotros espectacular lo pasamos de escándalo después del paróncito de bueno, del parón de la pandemia y lo cogimos con mucha gana y además con la dificultad de íbamos haciendo palabras en brasileño y frases hechas que nos daba mucho juego en la calle y la verdad que lo pasamos bastante bien en la calle disfrutamos un montón ¿ustedes cómo lo diste? no fue no fue un año tan atípico al final precisamente lo atípico fue que lo raro que se iba a esperar ese carnaval no lo fue y al final pues se disfrutó un carnaval bastante normal después de ese parón del COVID y es verdad que las navidades a mí han sido bastante fuertes con el Omicron este de los cojones pero al final nos sorprendió de que el carnaval pues más o menos la gente estaba en la calle generalmente de mascarilla o entramos en los sitios pudimos cantar en todos lados donde nos dejaron pero el carnaval fue bastante normal que era precisamente lo que nosotros queríamos y lo que esperábamos que no fuera un carnaval típico sino que fuera como el que fue sin de luz Miguel de cara al año pasado ¿cómo visteis ustedes que siempre vivís la calle con una intensidad es más creo que pasáis vuestro al final el noventa y tantos por ciento de las actuaciones están hechas en la calle en el lado aquí ¿cómo fue el año pasado el recuperar lo que dice Manolo ¿no? el recuperar la calle en principio en lo que han comentado yo teníamos miedo porque no sabíamos cómo iba después de todo el parón de la pandemia y demás pero un año fantástico normal como nosotros prácticamente no dotamos ni pandemia un año un año un año un año muy bueno ya había pasado el COVID prácticamente el 90% de la serie y normal fue por poner un poco un contexto es verdad que fue un año difícil la premia de verdad pensábamos parecía que iba a ser más atípico porque al final yo recuerdo que se hizo una asamblea con la idea de proyectar con la idea de Cádiz que como había puesto el carnaval en mayo más nuestra agrupación cayó porque por las circunstancias laborales y etc no queríamos arriesgarnos con el COVID y es verdad que después la línea de Rancho se escuchó que casi todas habían cogido el COVID en definitiva fue bastante la previa era complicada pero es verdad que a última hora por el carnaval salió a la calle yo creo que yo vi más gente el carnaval pasado que quizás en la anterior a la pandemia en la calle en la calle pero sí se vio que lo hemos hablado con otros en otros coloquios se preveía que iba a ser un año de explosión de agrupaciones y no lo fue a vermelón ¿qué está pasando en el carnaval? ¿bueno? yo no lo sé porque nos tendría que decir que no sale nosotros llevamos saliendo un montón de años y tenemos una continuidad o vemos un problema para salir me imagino que lo que le pasa a las agrupaciones que le han de salir pues el tema laboral y temas personales que no que falle algún componente clave de la agrupación que sale letras o repertorio pero es que no te puedo decir realmente que es lo que ocurre si ocurre que no se está trabajando el que haya un futuro del carnaval porque vale no salen las anteriores pero es que no hay proyectos que salgan nuevas han salido algunas por sí mismo y otras que vienen de de componente que he sacado por ejemplo Manolete y Pili y de la Chiricotia infantil que han seguido ahí pero no hay la misma generación en rueda que tiene no se de motivo bueno claro es que es eso no es quien no salió quien dejó de salir es porque no hubo más nuevas evidentemente bueno el carnaval está hecho por los carnavaleros que llevan mucho tiempo pero precisamente por eso porque llevan mucho tiempo a lo mejor llevan el que menos 5 años 10 años 15 años dice mira que no me veo que tire otro o me preparo a algo así a última hora que por suerte digo por suerte porque yo lo veo como agua galla del cielo hay agrupacióncita de esta de un dúo tres, cuatro un parteto pero en general los que llevan muchos años saliendo pues que es eso es que llevan muchos años saliendo y es normal que la gente tenga que parar descanse el autor lo mismo ese año no escribe el otro el análisis de verdad en la bajada de agrupaciones porque como hemos estado tanto tiempo muchos años muchas décadas yo diría no hay dos o tres agrupaciones nuevas dos o tres dos o tres dos o tres dos o tres que después algunas se quedan y otras no algunas se juntan con otras y otras no pero la cosa es que llevamos unos años ya antes de la pandemia que agrupaciones nuevas como tal no hay hay regreso pero no hay agrupaciones nuevas y eso claro como dice Juan uno de los motivos uno no es el único está en la falta de cantera la falta de renovación natural del carnaval y de la vida en general tiene que haber gente joven que renueve a lo viejo al final por seguir un poco un herido de mano el tiempo nos da la razón porque una de las cosas que reivindicábamos cuando dejamos de digamos de coger circuito oficial que creo que fue los cigarritos ¿no? en 2007 una de las cosas que criticábamos era el poco interés del asuntamiento por la cantera al final ¿qué ha ocurrido? si se hubiese trabajado la cantera estaríamos hablando de otra cosa es que es súper importante para seguir con la línea de que al final es verdad alguna agrupación no sale por temas laborales por temas familiares por lo que sea pero no se ven no se ven agrupaciones nuevas y yo creo que ese es el mayor problema que tenemos yo creo también que el canal de Morón se vio favorecido porque hubo un tiempo que había más asociacionismo y se juntaba más la gente y luchando por cosas y demás todos los aspectos en los barrios en asociaciones de había más grupos de música ya no hay de hecho ya las más generaciones son más individuales y no apuestan para hacer cosas locales a no ser que se lo den y participen de eso participan pero sin crear el mismo nombre eso es muy preocupante desde luego porque es que no es solo lo que dice bueno no es solo que se haya perdido las ganas de salir o que no haya chavales porque no hay canteras y escuelas de carnaval que meta chavales nuevos sino realmente es en general lo que le está pasando a la sociedad en todos los sentidos que es la falta de voy a dar un poquito de mí para ofrecer yo ya lo quiero hecho ni si me suponen un mínimo de esfuerzo bueno lo hago y todos los que salimos en esto y estamos medio en esto sabemos que el carnaval me imagino que como otro hobby otra afición y otra historia pero el carnaval requiere de mucho esfuerzo personal y si no estamos dispuestos y sobre todo las nuevas generaciones no están dispuestas a hacer ese esfuerzo porque no les compensará no sé de qué manera igual que nos ha compensado a nosotros de siempre pues ahí tenemos un problema que no solo está en el carnaval sino que está en realidad en todo y además y una cosa yo ahí estoy completamente completamente de acuerdo con ustedes porque yo recuerdo de que cuando yo empiezo en la fiesta fue al principio de los 2000 que fue cuando el carnaval estaba empezando viene de antes viene de los 90 pero en los 2000 fue cuando se alcanza la cuota máxima de número de agrupaciones y yo si veo dos cosas por un lado estoy completamente de acuerdo lo que decís ustedes de que esto es al final el reflejo de la sociedad no hay interés porque por lo que sea las nuevas generaciones tienen interés en otro elemento o bueno o no hay inquietud ahora mismo depositado en escribir en reivindicar o en exaltar cualquier pasión porque al final los carnavales no solo se reivindican sino se exalta el humor o se exaltan pasiones internas ¿no? y después hay otra cosa yo creo que el carnaval no ha conseguido en relación a lo que decía Manolo el carnaval no ha conseguido proyectar que es una fiesta de más sacrificio de lo que parece ¿por qué? porque yo creo que no hay ninguna fiesta que hay muchas otras que tienen la proyección de que parece que es la fiesta del sufrimiento y no hay ninguna que esté en cuatro meses de preparatoria mínimo ninguna fiesta que hay cuatro meses de preparatoria para el día o los días entonces no hemos sido capaces de también mostrar esa imagen ¿no? yo qué sé ¿cómo lo ha dicho? en el sentido de que estaba hablando de cuatro meses para el grupo pero quiero ensaltar un poco el que escribe el que crea la música ese tiene que estar más tiempo ese tiene que estar desde mucho antes de los cuatro meses ese prácticamente está todo el año pensando en el carnaval esa persona está prácticamente meteré dos o tres meses antes escribiendo pensando tipo letra música en muchos tú pones todo lo que realmente es un tiempo es verdad no creo que es una fiesta de todas formas lo venda porque mira el carnaval como te pregunté hay ocupaciones que son muy muy en serio van a enseñar todos los días o a lo mejor son menos efectivos en los ensayos geishas y otras que necesitan menos ensayos y depende de lo que tú quieras que también hay ocupación bueno yo veo en ilegales de Cádiz que no tienen tanta preparación y se preparan un poco un repertorio y salen a la calle disfruto porque el carnaval también cuando salen a la calle cualquier ocupación que salen a la calle ya se carnaval aunque estén muy preparados entonces esa opción también tiene la gente que vea esto por supuesto que si quieren salir a la calle con poco que hagan yo creo que la gente lo va a escuchar igual y lo mismo son más recibidos que cualquier ocupación que se vaya preparando todos los días y bueno porque si hay los otros no quita de que algunos que entran en el carnaval cuando es un año dice ardiente esto no es lo que yo veo solamente en febrero que tienen ahora la cuestión es también hacer de esos momentos que son la mayoría del proceso buenos momentos y esa es la clave y yo creo que en eso las ocupaciones tienen que currar para que el ambiente también sea propicio porque aquí no hay ningún profesional que vaya a decir vamos aquí aunque no aguante yo con esta gente dos veces de ensayo pero después lo trinco aquí no trincamos aquí ofrecemos y damos pero hay que disfrutarlo dentro del camino y si no se disfrutara no estaríamos aquí por lo menos a otro vamos en relación a eso yo pregunto porque yo sé que ustedes lleváis 20 años arriba abajo 20 años 22 22 sé cómo porque también lo estamos hablando en esta serie de coloquial ¿cómo se recibe el carnaval de Morón a una agrupación nueva? porque a ver si el problema tiene por ahí porque en algunos momentos se ha pasado sobre la mesa de que no todas las agrupaciones que llegan al carnaval tienen un trato digamos lo suficiente para consagrar y que la persona se sienta o un nuevo grupo se sienta bien recibido ¿qué veis de eso? yo pienso en Morón sí que Morón cualquier agrupación que sale la escuchan y la valoran e incluso de fuera las agrupaciones que han venido de fuera se valora pienso yo nosotros ya no somos nuevos pero cuando empezamos nosotros yo sentí que lo valoraron bien y no empezaron en muchos sitios la mayoría de sitios igual que al resto y yo creo que a la nueva vaya yo por lo menos le doy el mismo sitio que al resto a la vez que he visto por lo menos y me parece que en la calle los aficionados también le dan ese ese sitio que tienen yo creo que sí una vez que salga ya no es nueva que salga ya no es nueva claro pero bueno realmente somos nuevos a todos porque cada año por supuesto pero que se recibe general agrupaciones nuevas yo creo que bien en general siempre digo general de la gente siempre no de general de las agrupaciones yo creo que algún criticón alguna criticona y sobre todo ahora con las redes sociales que se creen los más expertos del mundo en fin ya sabemos de qué va a ser pero yo creo que en general se recibe bien pero es verdad que esto requiere de un esfuerzo de las dos partes un esfuerzo un esfuerzo del aficionado por saber que es una agrupación nueva que hay que darle calor que hay que darle cariño porque eso es lo que hace afición a carnaval y también un esfuerzo de la agrupación porque de cualquier manera tampoco se puede salir y no me refiero a ser más buena o más mala sino que tú saques algo que tú sabes que es decente y que tú has dado lo que tienes según tu tiempo según tus circunstancias pero que haces todo lo que puedes no salí a pensar que esto es un pitorero yo soy el agua fielta con todo lo que veo aquí pero es que es verdad es que es verdad es que esto yo siempre lo he dicho porque a la vez es más serio de lo que parece incluso es una chirigota entonces si no te lo temo si no te lo tomas con ese mínimo de seriedad la gente mismo te va a decir que es que estás haciendo pero al final como terminamos siempre cuatro meses todas pero al final son dos semanas tres semanas de carnaval y compensa o no compensa y sobran los meses de examen si yo en relación a eso me gustaría porque hilando un poco con cosas que pasaron en el carnaval pasado ustedes que soy una agrupación callejera y además siempre se habéis caracterizado por tener un humor duro sobre todo durante unos años políticamente hubo un humor muy duro yo les quiero recordar ahora mismo las limpiadoras del aeropuerto del ayuntamiento se metiste ahí en un terreno no quiero decir que estos últimos años no pero que recuerdo de un humor que a lo mejor con lo que quiero decir que es que el año pasado una agrupación se vio incluso con una denuncia no sé si conocéis el caso me imagino que sí la agrupación de Samuel recibió una denuncia por un cuplé al margen de la letra que yo creo que vamos a usar un cuplé bastante pero ¿qué veís en ese aspecto de los límites que pueda estar teniendo el carnaval la lectura o que no lo tenga o que esto simplemente es algo anécdónico? bueno a la hora de escribir pues la verdad que no es el carnaval la sociedad tiene que tener más no tiene más en cuenta porque en otras ocasiones si no quieren no tienen en cuenta pero hay gente bueno yo que escribo algunas veces pues yo tengo en cuenta ya lo que escribo y veo cosas que hemos escrito antes que hoy día estarían desfasadas y que no pegarían entonces sí condiciona lo que escriben con respecto pero no el carnaval yo mi profesor pues soy profesor me di cuenta también de cosas que antes aparecía en los mismos libros de texto que eso ya cambia normalmente el carnaval el carnaval se está adaptando también a la situación y yo creo que la está superando después si hay denuncia pues no sé bien el motivo pero no sé de eso me meto yo nada me están diciendo por ahí que cae tenemos atrás las cámaras a manoletes ¿qué pensáis? yo pero aquí tengo poco que decir porque como no sé el que escribir pues no te puedo decir bueno pero yo no me refiero yo me refiero a que el humor y al fin y al cabo el carnaval es una de las grandes expresiones que tiene esta sociedad concretamente acotándonos a Moró de que el pueblo evidentemente con sus características y sus posibilidades haga un ejercicio de expresión ¿hasta qué punto hay que ponerle límites de partida? y no es el público no sé si me explico es que yo creo que el humor general y el carnaval en concreto tiene que ir siempre probando o sea tiene que estar siempre sacando un pie del tiesto metiéndolo sacándolo metiéndolo sacándolo metiéndolo y probando como dice Wani y probando lo que en cada momento funciona en la sociedad y por eso algunas veces se hacen o en algunos tiempos se han hecho chistes que en su día estaban bien vistos o no estaban bien vistos estaban admitidos y ahora mismo pues esto es completamente desfandado y si haces ahora mismo un chiste de ese tipo no es que te expongas a la crítica y eso que eso volvemos a lo mismo las redes sociales son que uno de sus padres y su madre le trae un teclado sino que es verdad que en el contexto de la sociedad por lo mejor está desubicado siempre estamos hablando del tema de humor después del tema de crítica que yo creo que el tema de crítica política o crítica social ahí le veo menos límites porque la crítica es la crítica algo en concreto el humor siempre intenta transgredir yo lo que decía al principio entonces alguna vez sacará los pies del techo y después volverás a meterlo pero tienes que ir siempre jugando con eso porque si te quedas atrás no dices nada pero el límite lo pone cada elevación a la hora de lo que quieres divulgar yo creo que el límite realmente está en la desgracia de alguien porque no llegando ahí después cada uno que lo entienda como quiera pero el límite yo creo que está en la desgracia de alguien yo pienso que la mayoría de quien nos escucha pues entra en el contexto de que somos unos chiricotas que estamos intentando hacer humor y que lo que vendemos es el punto de vista político que realmente no a lo mejor ni pensamos lo que decimos porque no es lo que está pasando una vez o no no podrá ocurrir la verdad que escribir haciendo un modelo es más complicado que haciendo una crítica o un piloto rescatando un tema que yo creo que vuestra agrupación evidentemente soy vanguardia que es la cantera desde lo desentonado tanto de la peña cuando hace un último año yo creo que desde el 2000 y poco hasta el 2010 largo la década del 10 para adelante ahí se ha proyectado una capacidad de sacar niños adelante tú además soy conocedor de que muchos chavales de los que están ahora ya empezaron contigo cuando empezaron en los colegios ¿no? ¿por qué ahora la cantera ha vuelto a desaparecer por completo? y ahí sabéis vosotros de sobra porque conocéis el funcionamiento de la cantera bueno porque conlleva mucho esfuerzo de quien saca esos son niños y niñas y no hay ahora mismo persona que se se ocupe de eso sería bien que se probase o que cada grupo así intentara llevar niños y pequeños delante o que incluso cada grupo sacara una ocupación que es un mundo completo estaría muy bien porque así si fomentamos la cantera pero pero yo ahí te digo te pregunto o pregunto a todos porque me gusta reconocer la opinión de todos hasta qué punto no nos hemos equivocado en el funcionamiento de proyección de cantera digo porque está claro que de los sembrados se ha recogido más o menos se ha recogido porque muchas de los agrupantes que hoy forman parte del carnaval actual jóvenes y no tan jóvenes ya vienen de la cantera pero ¿quién se ha equivocado? no, no, no no me refiero a una equivocación de poner nombre quiero decir que quizás no se ha transmitido pregunto pregunto no quiero que pregunto si los valores de lo que hablábamos antes porque ahora se ve chavales que salen a los carnavales pero ninguno toma el testigo de sacar una cheligota de verse en tu piel de escribir una cheligota o verse en la ilusión de llevar adelante una peña porque ahora estamos en el punto de menos agrupaceres y menos peñas que esto es también característico que las peñas han sido el estandarte creo para el buen funcionamiento de los carnavales ¿qué decís? hombre Marti ya un poco yo creo que nosotros es que pero ¿por qué tenemos que hacer nosotros la cantera? lo hemos hecho de forma desinteresada pero es que esto le compete a quien esté sacando beneficio económico a políticos de hecho no me refiero a la fepania porque ellos están pringando cinco parón duros me refiero al ayuntamiento si le preocupa al carnaval apuesta por él de verdad y mire que es fácil concedrada de carnaval concedrada de cultura o concedrada que no sé bien o de educación proyecta esto a los colegios porque lo mismo que lo piensan tú lo piensas yo lo pueden hacer ellos que ganan dinero de hecho y comentar agrupaciones en los colegios en los colegios hay música hay lengua hay recursos y materia en la que puede trabajar el carnaval desde nuestro veñésimo por ejemplo concursos de letras con con los monales intentando que hubiera un futuro de trizas y demás varios años es que es difícil coger una cantera el esfuerzo que tiene el tiempo crear letras y después dependiendo los críos Manuelete lo sabe bien que ha tenido varios años la responsabilidad de llevar un montón de críos durante todo el carnaval tenerlos en los ensayos que cada uno es complicado hay que inculcar carnaval a la cantera no solo cantar y tocar un bombo en la caja sino también inculcarle la afición al carnaval que yo creo que eso debería de estar dentro de los problemas del ayuntamiento eso debería ser una preocupación del ayuntamiento por la fiesta vamos a incorporar nos ocurre algo completamente anecdótico vamos a incorporar para hablar de cantera esto es lo más que ocurre en carnaval de monó para hablar de cantera hace 20 tenemos a la persona adecuada que es Manuelete bueno la persona adecuada digo porque por tu trayectoria por las alusiones es que estás usando antes la conversación de que había oscías y una de las cosas de que me ha llamado la atención era el tema de la cantera el tema de la cantera no es el sacrificio de que hace la persona solo de que está delante no ahí hay por detrás gente de que lo hacen mucho mejor que se pone por delante de esos niños y lo único de que yo pido y lo he llevado pidiendo hace años en los años de que yo he echado por los míos por la cantera es simplemente este año me ha llegado una petición de uno de los carnavaleros todos conocidos por el moro de que un profesor de instituto me pedía que me escuchó de que iba a volver a sacar a los niños y yo tengo ilusión de volver a sacar cantera y la mejor forma era en los colegios era un instituto un instituto para mí es una cosa un imposible lo hablamos y el guarni se me ofreció y otros compañeros para seguir para adelante pero es que el problema no está solo en sacar a los niños sino cuando llega la hora quien está con los niños y es quien está pendiente de esos niños y para mí ya un un lixo muerto porque yo he sacado un niño pequeñito donde yo le decía esto es lo que hay y esto es lo que hay y ahí se respetaba al máximo estos niños son ya niños de instituto niños de que podrían aportar muchísimo al carnaval muchísimo pero quien está detrás de esos niños quien va a formar a esos niños y va a estar con esos niños a decirle por ejemplo cuando yo le decía a los niños chicos esto es lo que hay y aquí es donde están los niños quien está ahí detrás tiene de que haber un profesorado tiene de que haber alguien que entienda de música que yo no entendía de música ni de letra ni nada la letra para mí es la de menos porque tengo acompañados como Wally Peón el Moro el Chiquitín el Carlos Azogue gente de que están dispuestos a lo que yo le pida y me lo dan pero después quien está detrás de ese aumento quien está detrás de que quiera de que eso funcione porque yo personalmente he visto una cabalgata en el pasacalle donde no podía llegar a una carroza de que estaba habiendo un peligro de que después me he enterado de noticias de que han muerto gente y no podía llegar a ellos y nadie estaba ahí pendiente pero no en el carnaval de Morón si, si en el carnaval de Morón en el carnaval de Morón no, no, no carnaval es un chavo es un chavo te he dicho de que Dios muerde que las aglomeraciones no, no no, no no, no no, no no, no no, no porque en la calle Bosque yo no sabía cómo llegar a la carroza que estaba en la misma esquina de Correo no sabía cómo llegar y yo entiendo de que que eso es no de la gente de que un al turista dice yo voy a aportar al carnaval no es que lo mismo de que en todas fiestas en todas y eso me dirigió al ayuntamiento a la diputación a la junta y a que me tengan de que dirigir a toda la junta es cuando hay una fiesta de que interesa a los gobernantes se le ponen todos los medios a la fiesta de carnaval no se le pone ninguno ninguno ahí queda ahí queda y lo dice Marietta delante de las cámaras que lo pongan donde ellos lo quieran poner que a mí me da igual que me da igual es lo mismo de que pasa con lo que había estado hablando antes también del tema de cómo era lo que estaría hablando un montón de cosas pero de es que el tema de la otra cuando entraba yo creo que no 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 en definitiva el tema de la cantera al que desde carnaval de Monón te agradecemos que hayas entrado pero bueno la cantera es evidentemente uno de los palos que tenemos que seguir cuidando por seguir avanzando y dando en cierta medida y yendo a la recta final de este coloquio como se plantea la xerigota para el próximo carnaval 2023 Miguel que es por ti en principio este año vamos sin percusión hay grandes cambios y en final en principio y en final más callejera todavía si se puede ser yo lo veo bien estupendo somos algunos componentes menos somos creo recordad 11 11 y yo lo veo como todos los años nosotros vamos a pasárnoslo bien y a intentar que el que nos escuche lo pase bien y a divertir ¿con qué nombre vamos a encontrar este año lo desentonado? nos lo llamamos que nos quite lo metido que nos quite lo metido no hay que dar ¿se puede conocer algo desde el año viernes o vamos a crear algo? nosotros vamos que vaya a ser un chile lo que dice Miguel es que el ambiente que estamos viviendo este año yo lo veo incluso con más ganas que los otros años de pasarlo bien siempre vamos con muchachos nosotros somos amigos y lo que hacemos pasarlo bien en los ensayos los ensayos disfrutamos más veces que en la calle en la calle también disfrutamos pero los ensayos los vimos bastante y estamos enseñando un poco pero sacándole provecho al poco tiempo es vamos al poco tiempo ya tenemos bastantes cosas cogidas y vamos ahí con un repertorio bastante bueno bueno para los otros gustos claro tú ya a esta altura lo que estás diciendo esta gente ya a esta altura nosotros lo que vamos a disfrutar y además que es verdad siempre hay de ir a disfrutar pero que ya al llevar tanto tiempo ya sabemos ir directamente a lo que nos gusta a lo que nos interesa aparte hombre que ya vamos tenemos todo el que más que menos unos años unos más que menos unos más que otros pero en disposición al tiempo que tenemos lo estamos echando y bueno estamos yendo de momento dos días a la semana pero dos días que están muy aprovechados estamos disfrutándolo mucho sobre todo y yo creo que después siempre se refleja en la calle siempre bueno pues lo dicho con ello vamos a concluir este coloquio esperemos que sea el primero de muchos también me gustaría agradecerle al sitio en el que estamos porque hoy estamos en un sitio especial para el ambiente carnavalero que es el bar el buggy que nos ha ofrecido este maravilloso espacio en el que todos los años se disfruta de carnaval de la animación de la de ese entonado y de prácticamente todas creo que todos y con ello lo dicho que el próximo carnaval haya mucha felicidad mucha calle y agradeceros enormemente que estéis aquí con nosotros con el aficionado y como me gusta terminar siempre que viva la vida y que viva el carnaval feliz carnaval dos primeros ven tres y